Esto es episodio número 134, el título del episodio es La recesión económica mundial se acelera. Hoy, marzo 17, 2020. Mi nombre es Carlos. El día de hoy estaremos analizando los últimos datos y eventos financieros y económicos mundiales. Estos datos nos muestran que lo que comenzamos a experimentar en las últimas cuatro semanas no será una simple recesión. Como les habíamos anunciado anteriormente, una vez que las cosas comienzan cuesta abajo, es muy difícil de frenarlas o de poder cambiar la trayectoria. Las cuestiones financieras se miden en términos de trimestres. Bueno, el primer trimestre de este año, 2020, será una verdadera desilusión para los inversionistas locales, nacionales y mundiales. Las famosas cuentas conocidas como las 401k o las 401k, planes de retiro e inversiones a largo plazo, todas serán afectadas con pérdidas billonarias. Como si esto no fuera poco, el segundo trimestre de este año ya está marcado para tener una actividad económica anémica. Por lo tanto, dos trimestres sin crecimiento significa una recesión. Es muy importante mencionar esto. Durante el mes de enero, se crearon 225 mil empleos. En febrero, se crearon 273 mil empleos. No sabemos cuál será la cifra de este mes de marzo. Por los dos primeros meses, experimentamos un crecimiento positivo. En referencia a los últimos datos y reportes, recordemos que antes de esta crisis, la economía de Estados Unidos tenía una actividad positiva. Es muy importante subrayar que esto es sólo el principio de un año muy difícil. Así como se ve el horizonte, estamos hablando de un verdadero colapso financiero y económico mundial. Muchas personas no se dieron cuenta de lo que sucedió el día domingo por la tarde. Este evento nos muestra que estamos mirando un cambio mucho más destructivo y severo que el evento del 2008-2009. Los bancos han experimentado pérdidas masivas y están a punto de pedir paquetes de ayuda. Lo mismo sucede con el sector de las aerolíneas. Otro sector que está hablando de paquetes de ayuda es el sector de embuques de viaje. El gobierno federal está aventando la casa por la ventana y esto sólo nos muestra que esta crisis está comenzando. Hablaremos en detalle sobre estos eventos y datos, pero antes veamos los números. Reporte bursátil. Nasdaq cerró en 7,334.78. Tuvo un disparo de 430.19 o el equivalente al 6.23%. El New York Stock Exchange cerró en 10,063.36. Tuvo un disparo de 495.83 o el equivalente al 5.18%. El Dow Jones cerró en 21,237.38. Tuvo un disparo de 1,049 puntos o el equivalente al 5.20%. La bolsa de valores mexicana cerró en 36,862.84. Tuvo una caída de 1,222 puntos o el equivalente al 3.21%. Es importante mencionar en referencia a la bolsa de México que estaba cerrada el día de ayer lunes por cuestión del nacimiento de Benito Juárez. Por lo tanto, la masacre en referencia a las bolsas fue mundial, pero México no lo miró por cuestión de que estaban cerrados. Y ahora, por supuesto, ustedes pueden ver lo que sucedió. La bolsa de valores rusa cerró en 2,224.74. Tuvo una alza de 91.67 o el equivalente al 1.86%. La bolsa de valores china cerró en 23,263.73. Tuvo una alza de 200.16 o el equivalente al 1.87%. La bolsa de valores japonesa cerró en 17,115. Tuvo un disparo de 895 o el equivalente al 5.52%. La bolsa de valores india cerró en 30,579.09. Tuvo una baja de 810.98 puntos o el equivalente al 2.58%. La bolsa de valores inglesa cerró en 5,294.90. Tuvo una alza de 143.82 o el equivalente al 2.79%. La bolsa de valores alemana cerró en 8,939.10. Tuvo una alza de 196.85 o el equivalente al 2.25%. La bolsa de valores francesa cerró en 3,991.78. Tuvo una alza de 110.32 o el equivalente al 2.84%. La bolsa de valores italiana cerró en 15,314.77. Tuvo una alza de 334.43 o el equivalente al 2.23%. Y por último, la bolsa de valores española cerró en 6,498.50. Tuvo un disparo de 391.30 o el equivalente al 6.41%. Un punto muy importante. Si ustedes ven varios de nuestros videos anteriores, les habíamos explicado que la bolsa de Estados Unidos estaba inflada por aproximadamente 8,000 puntos. Esto era durante la administración del presidente Obama. En aquellos entonces, la bolsa estaba en 18,500 puntos. Bajo la administración del presidente Trump, el Dow Jones ganó más de 10,000 puntos. En este año 2020, el Dow Jones subió a 29,551. Ayer lunes 16 de marzo cerró a 20,188.52. La pérdida neta fue de 9,537.48. Esto significa que es el tiempo perfecto para comprar. ¿Por qué? Las divisas han caído hasta en un 31%. El día de hoy, el Dow Jones se recuperó 1,049 puntos en su estado actual de 21,237.28. Ya desechamos las burbujas. Ya estamos en números reales y fundamentales. A comparación del bloque europeo, Estados Unidos sí tiene crecimiento y las bases para tener una economía formidable, robusta y de crecimiento significativo. Ahora, en el bloque europeo, los países con más pérdidas son los cuatro motores de la economía europea, Alemania, Francia, Italia y España. Estamos hablando de pérdidas del 25% hasta un 30%. Claro, vamos a dar crédito por lo que sucedió el día de hoy. Entremos en los detalles financieros. Por mucho tiempo, muchas personas se preguntaban del por qué nosotros dábamos siempre el reporte de los mercados financieros. Quizás ahora ya se puedan dar una muy buena idea del por qué. Aunque parezca fastidioso o tardado o aburrido, dar los reportes de las bolsas de valores mundiales es parte esencial de todo lo que tiene que ver con la economía y eventos financieros. Por estos mercados corren trillones de dólares. Estos fondos son esenciales para el crecimiento económico positivo. Ustedes ven cuando las compañías pierden bastante valor en sus divisas o stocks. ¿Qué sucede? Anuncian cierres, recorte de personal y abandonan bienes raíces. Esas compañías contribuyen con impuestos, crean innovación al invertir en los múltiples y diferentes ideas, en nuevos descubrimientos en ciencias, medicinas, de energía, de aviación, por supuesto de militares también, y de transporte. No olvidemos que Estados Unidos es el país con más innovaciones y más patentes en el mundo. Estos avances son posibles por el sistema financiero que tenemos y el cual se ha exportado al mundo entero. Las bolsas y la información de sus actividades son esenciales. Cabe mencionar que cuando las bolsas se comportan como casinos, es ahí donde tenemos serios problemas y repercusiones negativos. El día de ayer, lunes 16 de marzo, el Dow Jones se colapsó como nunca antes en la historia de la bolsa. La caída fue de 2,997 puntos, o el equivalente al 12.93%. Ahora, para ser exactos, esta es la caída más grande en cuanto a puntos, pero por porcentaje, la caída más grande fue el lunes 22 de octubre de 1987. La caída fue en aquel entonces de 508 puntos, o el equivalente al 22.6%. Por supuesto que en aquel entonces el Dow Jones era mucho más pequeño. Ahora, ya saben, en cuestiones de puntos, ayer fue el día lunes 16 de marzo, pero en porcentaje fue en un lunes 22 de octubre de 1987. Muchas personas no se dieron cuenta de algo que sucedió el día domingo por la tarde. Esto fue monumental, pero sin embargo, no pudo frenar la caída de las bolsas. El día domingo 15 de marzo de este año 2020, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Paul, anunció que cortaría la tasa de interés al .25%. En otras palabras, el día de ayer se cortó, mejor, el día domingo, se cortó la tasa de interés por todo un por ciento. También anunció que la Reserva Federal estaría inyectando 700 billones de dólares en la economía al comprar 500 billones de dólares en seguridades de tesoros y otros 200 billones en seguridades respaldadas por hipotecas. En otros tiempos, los inversionistas hubieran brincado de felicidad y hubieran comprado toda clase de inversiones, pero esta vez no. Este mensaje fue tomado por los inversionistas como un mensaje de, sálvense porque lo peor viene. Una cosa muy importante de mencionar, en estos momentos, la única herramienta disponible para la Reserva Federal de Estados Unidos es de anunciar inyecciones más grandes hacia la economía. Pero si 700 billones no pudieron activar o alentar a los inversionistas, ¿cuál cantidad sí podrá hacerlo sentir bien? ¿Un trillón? ¿Dos trillones? ¿Tres trillones? Solo para que ustedes se den cuenta, desde que comenzó la crisis financiera mundial, se han perdido más de 9 trillones de dólares. Sobre en Estados Unidos, las pérdidas son de 4 trillones. El día de hoy, martes, el gobierno federal anunció dos paquetes. Uno será para enviar mil dólares para los ciudadanos adultos en Estados Unidos. Esto hará que billones de dólares sean inyectados a la economía directamente. Esto costará cerca de un trillón de dólares, entre otras medidas. El otro paquete es el de no cobrar impuestos a los trabajadores y empleados. Mañana será un día clave. De hecho, toda esta semana, si los mercados comienzan a frenar las caídas, no importa que no ganen mucho. Pero que al menos ya no se colapsen como lo han hecho, esas son buenas noticias al corto plazo. Al plazo mediano, las caídas seguirán. ¿Por qué? La razón es porque no hay crecimiento, no hay forma de cómo ganar dinero. No hay instrumentos o mecanismos financieros estables lo suficiente para otorgar dividendos. ¿A dónde pueden ir los inversionistas? ¿A China? No. ¿A Europa? No. ¿A África? No. ¿América Latina? Tampoco. Uno de los lugares donde los inversionistas pudieran ir sería Rusia. ¿Por qué? Rusia tiene la tasa de interés al 8%, la más alta en el mundo. Pero Rusia no podría tener la capacidad para acaparar trillones de dólares. Es por eso que esto ya no es una recesión. Millones de personas han perdido cantidades inmensas y no hay mucha liquidez disponible. La maniobra de la Reserva Federal puso a los inversionistas en pánico porque esta era la última herramienta disponible sin tener que inundar al mundo con dólares creados de la nada. Igual como cuando Ben Bernanke hizo en los años 2008-2009, en aquellos entonces nuestra deuda era mucho más baja. Otro punto, los dividendos de los bonos de tesoro eran jugosos. Ahora con trabajo se están pagando el 1,2%. La inflación en 10 años está al 1,3%. Entonces, ¿qué clase de inversión es esta? Entremos en las monedas mundiales. Antes de seguir, recuerden, todos los países productores de petróleo están pasando por una crisis porque el petróleo está, el precio está colapsado, está cerrando como a menos de 30 dólares. Por lo tanto, esas economías van a tener que hacer cambios drásticos, cortes, porque ellos tenían sus proyecciones a unos 45 o 50 dólares por barril. Entonces, ahorita están negativos. Y es por esa razón que esas economías sufren y es por eso que pierde su moneda. Por ejemplo, el peso mexicano cerró en 22.97 por dólar. El rublo ruso cerró en 75.35 por dólar. El yuan o reminbichino cerró en 7.01 por dólar. El yen japonés cerró en 107.60 por dólar. El rupee de India cerró en 74.06 por dólar. La libra esterlina inglesa cerró en un dólar con 20 centavos por libra esterlina. El euro cerró en un dólar con 10 centavos por euro. Vean esto. El índice del dólar estadounidense cerró en 99.52. Tuvo una alza de un dólar de 1.45 o el equivalente al 1.45. El Baltic Dry Index cerró en 612. Tuvo una baja de 11 puntos o el equivalente al 1.77%. Y es aquí donde ustedes pueden ver bien claro cuál es la situación actual en referencia a la economía mundial. Es muy anémica. Estamos hablando de 612 puntos en el Baltic Dry Index. El dólar de Estados Unidos está fuerte y este oscila entre 95.5 y el 99.5. Estas son buenas noticias porque eso significa que a pesar de todas las dificultades y sub y bajas, el mundo todavía tiene apetito por obtener el codiciado dólar. Ahora, ya les habíamos anunciado e informado en los primeros pasos que toman los gobiernos antes de situaciones como estas. Su primera reacción es de elaborar paquetes de ayuda económica para los sectores afectados. Ya les habíamos dicho que los candidatos para recibir estos fondos eran dos que resaltaban más. Y estamos hablando de la compañía de aerolíneas y la compañía de buques de vacaciones por mar. Bueno, también les habíamos dicho que las pérdidas se esperaban en los 100 billones de dólares. El día de ayer se anunció que se estaba trabajando de manera de desarrollar un paquete de rescate para las aerolíneas por 50 billones de dólares. Definitivamente, estas compañías están pasando por serios problemas y recortes de vuelos. Hay dos problemas con este esquema. Número 1. Todos sabemos que dicen 50 millones, pero en las semanas aumentará la cantidad y será más como 60 millones. Esas compañías de aerolíneas por los últimos años se han puesto muy creativas y todos sabemos que nos cobran por el viaje, aparte por maletas, por asientos y por supuesto por comida, entre otros costos. Han tenido varios años de crecimiento y muy buenas ganancias. Entonces, ¿por qué ellos no diseñar un plan o un fondo donde cuando algo así suceda puedan adquirirlo, puedan usarlo? Pero no. La mayoría de las personas dirán, definitivamente tenemos que apoyar y ayudar a las aerolíneas. El problema es de que cuando se trata de cobrar al consumidor, ellas no se tocan el corazón. Ellos no nos dan descuentos. Ahora, si tenemos que ser nosotros los que tenemos que ayudarles de forma financiera, es una pregunta. ¿Por qué esto solo es el principio de los paquetes de ayuda económica? Solo el principio. Para las personas que no sepan o no se acuerden, ya tenemos 23 trillones, 475 billones, y no tiene caso mencionar los millones porque están cambiando muy rápido. Este año agregaremos otros 100 billones de dólares a la deuda. Y con estos paquetes terminaremos con una deuda oficial de más de 24 trillones de dólares. ¿Hasta cuándo pensaremos que todo está bien y que la economía está funcionando sin ningún problema? Eso tiene que tener un freno. Con todo lo que está sucediendo en el mundo, no podemos hacer el error de pensar que alguien en el mundo nos comprará la deuda todo el tiempo. Recordemos algo muy importante. Los dividendos por los bonos de tesoro están en el piso. No hay jugo o ganancias para los inversionistas. Claro que un inversionista prefiere una ganancia del .25% a comparación de las tasas de interés negativos, como en Europa. Con esta caída del PIB, del PIB, el porcentaje de la deuda aumentará drásticamente. Esto nos puede ganar un puntaje crediticio muy bajo y cual nos forzará a pagar más interés. Estos son tiempos muy obscuros y es aquí donde podemos crear un vacío y nuestra economía se colapsará completamente. Nuestro dólar valdrá nada y perderemos el poder adquisitivo. Entremos en las criptomonedas. Bitcoin se reen $5,124.26 por unidad. Bitcoin tuvo 193,000 transacciones diarias. Bitcoin tiene una capitalización de mercado de $93.64 billones de dólares. Ethereum se reen $114.02 por unidad. Ethereum tuvo 148,000 transacciones diarias. Ethereum tiene una capitalización de mercado de $12.54 billones de dólares. Dash se reen $49.86 por unidad. Litecoin se reen $34 por unidad. Ripple se reen $14 por unidad. Y por último, Steam se reen $12 por unidad. Este lunes se reportó que las compañías como Nike, Disneyland, Apple, T-Mobile, Anthropologie, Patagonia, Under Armour, solo para nombrar algunas, cerrarán por un promedio de dos semanas. Una de las preguntas esenciales es, ¿qué va a suceder con los trabajadores que reciben pago por hora? Y la respuesta es, no van a recibir ningún pago. Básicamente, para muchos de ustedes que no sepan de la fuerza laboral que tenemos, el 40% de estas personas simplemente vive de cheque a cheque. Esto quiere decir que si hay algún problema en que no trabajan una semana, les afecta en poder pagar sus billes, sus cosas que tienen que solventar. Entonces, las instrucciones para recibir ayuda financiera por parte del gobierno federal son de que si una persona está directamente afectada por el virus, podrá recibir ayuda. En este caso, las empresas están participando en forma colectiva de manera de cerrar las compañías por cuestión de frenar el virus. Por lo tanto, millones de estas personas no recibirán ayuda financiera. ¿Ven ustedes por qué las proyecciones futuras a corto y mediano plazo son muy oscuras? Esta pausa económica significa pérdidas de ventas y recaudos de impuestos. Significa pérdidas de pagos para los trabajadores. Estas personas tendrán dificultades pagando sus alquileres, comprando comida, pagando múltiples servicios como electricidad, como ya lo hemos dicho antes, teléfono, gasolina, entre otras cosas. Ahora, es muy importante mencionar esto. El presidente Trump está hablando de hacer recortes a los impuestos de los trabajadores como paquete de ayuda. Esto se escucha muy bueno y positivo, ya que si una persona gana, por ejemplo, $300 a la semana, pero después de impuestos recibe solamente $260, bueno, esta persona recibirá más de su cheque al no tener que pagar los impuestos. Esta propuesta también ayudaría al empleador de ese empleado porque cancela los impuestos que el empleador paga. Es aquí donde está el gran problema. Todo se escucha muy atractivo y justo. Vean esto. Ya les habíamos explicado que la economía de Estados Unidos es basada al consumo y al empleo de la ciudadanía. Cuando el ciudadano consume, éste paga impuestos por las compras. Cuando los ciudadanos trabajan, tanto el empleado como el empleador pagan impuestos. Entonces, basado a esta propuesta, quiere decir que para el resto del año 2020, el gobierno federal no recibirá los impuestos por parte de estas personas tan importantes. Esta medida causará un déficit masivo en los ingresos del gobierno federal. ¿Cuál va a ser la solución? No se preocupen. Solamente tenemos que vender más billones de dólares en bonos de tesoro y asunto arreglado. Y es aquí donde queremos llamar su atención. Estos eventos, situaciones y decisiones son las que nos llevarán al abismo. ¿Ustedes cuánto dinero creen que será utilizado para rescatar a toda clase de empresas? ¿Cuánto dinero perderán en ingresos, por ejemplo, el gobierno federal? Y esperen, eso no es todo. Es muy posible que los estados más afectados también pidan un paquete de rescate por las pérdidas en ingresos por el virus. ¿Se dan cuenta que estamos entrando en un colapso? ¿Se dan cuenta que no queda mucho tiempo antes de que la deuda nos consuma? ¿Hasta cuándo podremos usar la tarjeta de crédito? Entremos en las comodidades. El oro cerró en $1,532.28 por onza. Tuvo una alza de $7.31 o el equivalente al .48%. La plata cerró en $12.79 por onza. Tuvo una alza de $0.32 o el equivalente a $0.32. El precio del barril de petróleo cerró en $27.02 por barril. Tuvo una alza de $0.07. A este precio, ustedes verán la cantidad de compañías de Estados Unidos que al final de este mes entrarán en bancarrota. Esto creará pérdidas masivas para los ingresos de los bancos, ejerciendo mucho más presión y para el próximo trimestre los bancos tendrán que reportar sus pérdidas y también pedir paquetes de ayuda. En resumen, este año 2020 será sin duda alguna un año muy difícil e impactante. Este es de esos años que transforman la estructura fundamental de los instrumentos financieros y económicos a nivel mundial. Por una parte, tenemos la posibilidad de mirar una desintegración en la Unión Europea. Y claro, no estamos hablando de ahorita, en los siguientes trimestres. Por el otro lado, tenemos una deuda que trimestre a trimestre nos están asfixiando. Estamos hablando de los Estados Unidos. Para las personas que digan, hay otros países peores que nosotros o nuestra deuda no es tan alta, aquí les van las malas noticias. Recordemos que tenemos lo que le llaman deuda no capitalizada. Hasta este año 2020, la deuda de responsabilidades no capitalizada es de 108 trillones de dólares. Para el fin de este año llegaremos a más de 24 trillones de dólares en deuda nacional. Eso sin contar todos los paquetes de ayuda que el gobierno federal está proponiendo. Aquí les va la alerta. Si las cosas continúan así, el pánico y la incertidumbre se elevarán. Las personas no tendrán confianza y comenzarán a retirar su dinero de los bancos, los cuales están simplemente insolventes y habrá un colapso en el suministro de dinero en efectivo. Tomen sus precauciones y no crean todo lo que diga el gobierno. Ellos están simplemente para apaciguar y calmar a la sociedad, mientras de que puedan acomodar las cosas de una forma diferente o tratar de bajar, de tener todo bajo control. Y cuando menos lo piensen, las cosas se darán y será muy tarde. Los últimos reportes hablan de que el virus no se disipará sino hasta julio o agosto. Tomen nota de esto. Esperamos que esta información les ayude a entender los últimos acontecimientos, las proyecciones a corto y mediano plazo. Muchas gracias por su amable atención y estaremos regresando con más información.